Un hecho realmente muy curioso que aparentemente, todavía no hay datos ciertos, habría ocurrido durante el fin de semana. Hay un bar que funciona, o al menos está instalado, porque todavía no tiene la habilitación correspondiente, en calle San Lorenzo, a metros de Dorrego, en la manzana que ocupa la sede local de Gobernación. Está pegado, lindero, a la planta baja del Museo Gallardo. Este bar tiene entrada por ambos lados, es decir, por el interior del patio cívico de la sede de Gobernación y por calle San Lorenzo. Pero estaba cerrado, decíamos, todavía no tiene administrativamente todos los permisos para poder funcionar. Sí está en condiciones de abrir de un momento a otro. El fin de semana, aparentemente, sujetos que no han sido identificados, se habrían llevado del interior del local una importante cantidad de bebidas, algunas de ellas de importante valor comercial, se abren entre 200 y 300 mil pesos. Lo curioso del hecho, en dos puntos, es, en principio que solamente se llevaron las bebidas, no algún otro objeto de valor, como por ejemplo, una caja registradora y una computadora, que también estaban en el interior del local. Y el otro es que estamos hablando de la manzana de la sede de Gobernación, en la ciudad de Rosario. Un hecho que, evidentemente, va a ser investigado para tratar de dar con los autores de este escruche, que decíamos, más allá del botín, que no parece ser importante en cuanto a la cantidad y a la calidad de lo robado, sí es grave que suceda en este edificio, en un lugar donde supuestamente la vigilancia es altamente estricta. Lo ocurrió, decíamos, y aparentemente porque quien es responsable del bar hacía de la semana pasada, que no se presentaba en este local, habría sido durante el fin de semana. Es un bar que todavía no tiene la habilitación para funcionar, pero que está en calle San Lorenzo, a metros de Dorrego.